La liturgia de la iglesia nos presenta esta mañana esta fiesta preciosa de Santa Marta, la hermana de María y la hermana de Lázaro, a quien Jesús resucitó de entre los muertos. Marta, una gran mujer, una extraordinaria mujer, una mujer que se inserta en ese grupo de hombres y mujeres que en torno a Jesús tuvimos la suerte de que dijeran las palabras equivocadas. De que metieran la pata, de que dijeran algo que estaba mal, que estaba equivocado. La iglesia nos presenta dos opciones. El primer pasaje del Evangelio que nos presenta en el volumen 4, en el volumen de los santos, es el del capítulo 11 de San Juan, versículo 19, donde Marta sale al encuentro de Jesús y le recrimina o le echa en cara y le dice si hubieses estado aquí no hubiese muerto mi hermano. O el capítulo 10 de San Lucas, donde bien recordamos, porque además lo hemos celebrado recientemente, Marta y María estaban en casa, Marta se afanaba con las tareas de la cocina, con las tareas domésticas, mientras que María estaba sentada a los pies de Jesús. Cuando recientemente se ha proclamado este Evangelio, a mí me parece que el Papa Francisco ha dicho algo precioso y lo comparto con vosotros por si no habéis tenido oportunidad de leerlo. Decía la oración de María, pero las manos de Marta. No hacer distinción, no hacer separación, sino al contrario, encontrar en cada una de estas mujeres, ambas proclamadas santas, verdaderamente santas y así presentadas en el santoral de la Santa Madre Iglesia, pues lo será por algo. Pero nos recuerda, por ejemplo, al apóstol Tomás, al apóstol Tomás que va a decir si no lo veo, no lo creo, ¿por qué? ¿Por qué digo que son los hombres y mujeres que han dicho frases equivocadas? Porque gracias a esas, entre comillas, equivocaciones, hemos escuchado de los labios de Jesús las palabras más preciosas. Si Felipe, el apóstol, no le dice a Jesús, muéstranos al Padre y eso nos basta, ¿cómo íbamos a escuchar a Jesús decirnos, pero Felipe, ¿tú no crees que el que me ha visto a mí ha visto al Padre? La frase más maravillosa de una riqueza teológica, de una riqueza evangélica, de una riqueza espiritual extraordinaria, pues gracias a apóstol Felipe por haber dicho lo que probablemente estaban pensando todos los demás, pero ninguno se atrevía a decirlo. Y tú tienes el valor de decir algo que en el fondo te va a hacer quedar mal, pero es lo que piensan todos los demás y así es como nosotros escuchamos de tus labios las palabras preciosísimas de Jesús. En el capítulo 11 de San Juan de esta mañana, en aquel tiempo muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para darles el pésame por su hermano. Cuando Marta se enteró de que llegaba Jesús, salió a su encuentro, esta persona activa, decidida, proactiva, mientras María se quedó en casa, como si hubiese quedado sentada a los pies de Jesús, y dijo Marta a Jesús, y estas son sus palabras equivocadas que van a provocar las enseñanzas más preciosas de los labios de nuestro Señor Jesucristo. Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Es una mujer con el corazón partido de dolor que le dice a Jesús, ¿por qué nos has tratado así? Que no son palabras mías, son las palabras de la Santísima Virgen María. Si la Virgen María no le hubiese dicho a Jesús, ¿por qué nos has tratado así? ¿No ves que tu padre y yo te buscábamos angustiados? ¿Nunca hubiésemos escuchado de los labios de ese niño de 12 años que era el Hijo de Dios, el Verbo Encarnado? ¿Pero no sabíais que yo tenía que estar en las cosas de mi padre? Le dice Marta a Jesús, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Seguro que hubieras hecho algo, lo hubieras impedido, porque creo que eres el Hijo de Dios, creo que eres el Mesías, pero claro, una cosa es impedir que un enfermo muera y otra que un muerto vuelva a la vida. Pero ahora sé que todo lo que pidas a Dios, un acto de esperanza. Primero hay un reclamo, pero ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Hay un dolor, un grito en el corazón de esta mujer, pero enseguida la reacción de fe, la reacción de confianza. Pero sé que algo puedes hacer, no sé lo que es, pero sé que algo vas a poder hacer, porque creo en ti, creo en tu poder, creo que tú eres capaz de hacer algo maravilloso. Si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano, pero aún ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo, tu hermano resucitará, y Marta respondió, sé que resucitará en la resurrección en el último día. Ya es mucho, porque no todo el mundo en aquel tiempo creía en la resurrección. Que esta mujer confesara su fe en la resurrección significaba un conocimiento por parte de Marta muy profundo de la persona de Jesucristo. El tema de la resurrección para los escrituristas, para los buiblistas, para los cristólogos, para los teólogos, siempre ha estado muy debatido, hasta los libros de los macabeos no queda realmente claro si los judíos creían de verdad en la vida después de la muerte, o tenían una idea por lo menos bastante confusa de ella. Sé que resucitará en el último día, es un acto de fe en la resurrección del Señor Jesús. Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá, y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto tú? Jesús aprovecha la oportunidad de la muerte de su hermano para preguntarle por su fe, para despertar su fe, para alentar y avivar su fe. ¿Crees esto tú? ¿Crees que yo soy el Hijo del Dios vivo? ¿Que yo soy la resurrección y la vida? Nunca, en ningún sitio del Evangelio, lo ha dicho Jesús tan claramente como lo dice en esta frase. Yo soy la resurrección y la vida. Había dicho en otro lugar a Tomás, el que siempre tenía que decir las frases equivocadas, Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Pero Tomás, tú no sabes, no sabes, no crees que yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Es decir, si tú crees que yo soy la resurrección y la vida, tu hermano que ha muerto, vivirá. Y el que está vivo, tú, y crees en mí, no vas a morir para siempre. ¿Crees esto tú? Y aquí la confesión de fe de Marta. Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo, el que tenía que venir al mundo. Creo, Señor. Mi hermano está en una tumba, está en una sepultura, todo me grita la muerte. Es más, huele que apesta. Han pasado cuatro días. No solo es que te hemos mandado aviso, te mandamos aviso, de que tu amigo, dijimos, tu amigo Lázaro, está muy grave, ven a socorrerlo, y tú no viniste. Y la razón por la cual no viene, es porque Jesús, Jesús ha dejado literalmente morir a Lázaro, precisamente para devolverlo a la vida. No es la resurrección que va a inaugurar Jesucristo entrando en la gloria, llamémoslo resucitación, el regreso de Lázaro a esta vida, el pobre Lázaro pues tendría que morir dos veces, y le devuelve a este mundo, le va a devolver a la vida, pero como signo de que Él es el Señor, de que Él es la vida, de que Él es la resurrección. ¿Tu hermano resucitará? Sí, claro, en el último día. Esta mujer ha hecho un camino de fe, en el encuentro con Cristo. Ha hecho un camino de amor y de confianza. Comprende que Dios pueda dejar que sucedan las cosas. ¿Por qué no has hecho nada? Pero nunca nos hemos sentido así. ¿Por qué no has hecho nada? Es lo mismo. Marta, Marta, andas inquieta y preocupada con muchas cosas. Sólo una es necesaria. Siéntate a mis pies. Cree en mí. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la mejor parte. Ni nadie te quitará la vida, ni nadie te quitará la resurrección, ni nadie te quitará la mejor parte. ¿Por qué? Porque si crees en mí, eres eterno. Si crees en mí, tienes la vida que palpita dentro de ti, que palpita dentro de tu corazón. Y esta vida es la que tienes que comunicar a los hombres, mis hermanos. Porque soy la resurrección, porque soy la vida, porque he vencido a la muerte, porque tengo poder sobre el demonio, porque tengo poder sobre el pecado. Y aunque tu hermano lleve cuatro días en esa tumba, y ya huela que apesta, yo he venido a resucitarlo. Porque soy el Señor de la vida, y porque nada se me resiste, ni el demonio, ni el pecado, ni la muerte. Pero crees esto tú. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!